Este hotel de lujo alberga una piscina al aire libre, un centro de fitness, un spa y un solario majardinado. El Spiwak Chipichap Cali ofrece habitaciones con vistas a las colinas y proporciona conexión wifi gratuita. Además, el Spiwak Chipichap Cali, un hotel preferred se halla a poca distancia a pie del centro comercial Chipichap y a menos de 400 metros de la Reserva Natural de Batacian. Todas las habitaciones del Spiwak presentan una decoración elegante y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales por cable y una cocina completamente equipada. Asimismo, algunas disponen de un baño de mármol con bañera de hidromasaje. Las llamadas locales son gratuitas y se ofrecen 10 minutos gratuitos en llamadas nacionales e internacionales. Además, el bar de la piscina sirve un desayuno que incluye el archiconocido café de Colombia, mientras que el restaurante La Zarzuela permite disfrutar de platos mediterráneos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com